En la sala de esperar, de estos ojos cerrados, hay atada una flor, a un cordel muy muy largo. En la sala de esperar, de este otoño sin respiración, cada rostro es la cruz. De un pastor sin rebaño, pasan por aquí, quieren olvidar su condición de marionetas. Un artista más, en el festival, de la paciencia. En las salas de esperar, de entrevistas e infartos, de estaciones ausentes, nadie es de ningún lado. Pasan por aquí, quieren olvidar su condición de marionetas. Un artista más, en el festival, de la paciencia. Pasan por aquí, van a subastar, calma, control y noches en vela. No pueden salir, nadie quiere entrar, no hay vida y vuelta. Un artista más, en el festival, de la paciencia. En la sala de espera Ya no hay sillas ni bancos Solo hay voces urgentes Nadie aguarda su entrada Pasan por aquí, van a subastar Calma, control y noches en vela Otro artista más en el festival de la paciencia Pasan por aquí, quieren recordar Cómo y por qué se vieron en esta No pueden salir, nadie quiere entrar No hay niña nunca